Piden medidas cautelares para María Fernanda Cabal y el General Zapateiro Centro Democrático radicó ante la CIDH una solicitud de medidas cautelares para proteger la vida de la senadora Cabal y el General Zapateiro. El Partido Centro Democrático radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH una solicitud de medidas cautelares para proteger la vida de la senadora María Fernanda Cabal y el General en Retiro Eduardo Zapateiro luego de que se conocieran un supuesto plan del ELN para atentar contra su vida. El propósito principal de la solicitud es garantizar la integridad de la dirigente política y el oficial teniendo en cuenta el peligro que corren luego de conocerse las intenciones que tendría la guerrilla de asesinatos.